Amancio Ortega, el fundador de la marca de ropa Zara, ha ampliado su red de almacenes en Estados Unidos con la adquisición de un nuevo centro logístico en California. Ponte Gadea, su sociedad patrimonial, pagó 109 millones de dólares por una nave que utiliza la cadena de supermercados Walmart en una zona conocida como Inland Empire, al este de Los Ángeles. El acuerdo se produce un año después de que Ponte Gadea empezase a invertir en el sector de la logística en Estados Unidos con una inversión de casi 1.000 millones de dólares. Este es un gran cambio después de dos décadas en las que Amancio Ortega ha invertido miles de millones de euros en propiedades emblemáticas en todo el mundo, desde la Torre Picasso en Madrid hasta la sede de Meta Platforms en Seattle. Más recientemente ha comprado apartamentos de lujo en ciudades como Dublín y Nueva York y también posee participaciones en negocios de infraestructura y energía.